Vámonos a las acciones en Minnesota donde los vikingos se enfrentaban a los Seahawks y ahí estaba Adam Phelan recibiendo de Kirk Cousins pase de 34 yardas tendría tres recepciones para 45 esta mancuerna que sabemos que va a ser explosiva en la campaña después aparecía ya el cambio de curveback entregaba a Nero Boyd y Alex Madison con esta carrera de 22 yardas por parte del novato Shane Mannion iba a ir al aire, el pase que era interceptado ahí estaba The Sean Sheard, no iba a esperar a nadie 88 yardas en el pick six regresando lo Boyd y tomaban la ventaja los de Seattle apenas en el segundo cuarto después vendría la patada por parte de Michael Dixon y vendría esto, pum, tremendo contacto ahí estaba Hugo Mavi con un tacleo tremendo en los equipos especiales lo que todo Goner debe hacer después Sean Mannion encontraba las diagonales ahora sí, ahí estaba F. Smith Jr. esta recepción de tres yardas estaban adelante los vikingos entregaba el balón directa por el centro y Cary Blasingham estaba adentro y la ventaja que era para Minnesota después la conversión al engaño le había entregado a Mike Boone y ponían dos puntos más 25 a 16 le quedaba un segundo al partido J.T. Barrett iba a ir al aire pero qué creen con quién iba a encontrar con la defensiva de Vance Downs y así los vikingos se llevaron el partido 25 a 19 en la pretemporada y dice ahora vamos volvemos y